¡Gloria a Dios! Y así como estamos en victoria, tenemos que alabar al Señor no solamente con las manos, con la voz, sino también a través de la danza, ¿meí? Así que primero toda la nombre de gloria para el Señor y también para la gloria de ustedes, ¿meí? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!